Y pasamos a una información muy agradable, el tiempo a tiempo, bien puntuales a las 7.30. Vámonos con toda la información del reporte meteorológico porque continúan las altas temperaturas y para este casi fin de semana esperamos valores muy cálidos en la Mesa del Norte, principalmente en el noreste. Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, como podemos observar, este rojo intenso. Son temperaturas que pueden alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius en algunos puntos de la Mesa del Norte del Sur, sobre el noreste principalmente. Pero para el resto de la República Mexicana, hablando de la Mesa Central, toda la parte occidental se encuentra con mucha inestabilidad justamente por la Ando Tropical número 30, bastante activa al suroeste de Michoacán, que se irá combinando además con la Nueva Ando Tropical número 31, que va a aproximarse y va a adentrar cada vez al transcurso del día. Sobre la península de Yucatán se va a combinar junto con esta otra onda tropical, inclusive también por dos zonas de inestabilidad atmosférica superior sobre la Mesa Central y además el ingreso constante de humedad del Golfo de México y del Océano Pacífico. Se espera que para el día de hoy se desarrolle nubosidad densa con posible descarga eléctrica, inclusive también posible caída de granizo para esta jornada. Además que un sistema frontal, es decir, un frente frío, comienza a acercarse a la Mesa del Norte sobre el noreste, pero no esperamos que vaya a bajar la temperatura. Al contrario, esperamos temperaturas bastante cálidas, como le comentaba, de 36 a casi 40 grados para Lampazos, China, Linares, con un cielo muy despejado. También para Coahuila, para Piedras Negras, los 40 centígrados en el termómetro, salte un poquito más agradable, fresco, entre 14 y 28 centígrados. Y para Torreón, 21 a 36 grados Celsius, también para Tamaulipas. Y para el territorio tejano, también temperaturas bastante similares, cálidas, un cielo muy despejado, parcialmente cubierto de nubosidad sobre Austin y Houston. Regresando ahora a información local y actual, además, al momento, como le comento, contamos con 24 centígrados de un cielo bastante despejado al sur de la ciudad de Monterrey. La presión atmosférica marcando 1.020 milibares y contamos con 32% de humedad. Ya por la tarde, valores entre 36 y 37 grados, aproximadamente a las 4 de la tarde. Algo muy similar para el fin de semana de viernes, sábado y domingo. Temperaturas muy estables, un cielo muy despejado, es lo que nos espera para el cierre de la semana. En lo más relevante del pronóstico, lo invito a que me sigan en mis redes sociales, como arroba alemedinacasa sobre Twitter y en Instagram y para Facebook como Alejandra Medina para que sigamos en contacto. Hasta aquí mi reporte, más adelante le tengo más detalles, quédense por favor con nosotros.